El exoficial de policía de Minneapolis, Derek Chauvin, ha sido declarado culpable de dos cargos de asesinato y un cargo de homicidio involuntario por la muerte de George Floyd. Así lo anunció el juez que presidió este juicio de alto perfil al dar lectura al veredicto del jurado, tras lo cual Chauvin fue esposado y puesto bajo custodia por la oficina de la Alguacil del condado de Hennepin. Chauvin podría enfrentar posibles sentencias de prisión de 12 años y medio por el cargo de asesinato en segundo grado, otros 12 años y medio por el asesinato en tercer grado y cuatro años por homicidio involuntario en segundo grado. El juez anunció que la sentencia se dará a conocer en un plazo de alrededor de ocho semanas.